Sí, muy contento por lo que se ha logrado. Estamos entre los cuatro, que era el objetivo que nos planteamos en esta semana y en la semana anterior. Y por suerte se nos dio todo como queríamos. ¿No se dio por ahí el partido que sí se planificaba? ¿Costó más de lo pensado? Bueno, en este tipo de instancias lo que pesa más es ganar, ¿no? Más inclusive que el juego. Sí, estábamos enoctados. Sabíamos que cualquier rival era complicado. Que se podía complicar, como los árbitros, lo podían complicar el partido. Y tenemos que estar preparados para todo. Ramiro, ahora entre los cuatro, cerquita está esa llegada a la final. Sí, pues estamos cerca del sueño, de lo que todos soñamos, de lo que todos queremos. Hoy nos toca estar con tres jugadores menos por tema de estudio, que se hace falta. Porque nosotros arrancamos 25 y tenemos que terminar 25. Pero contentos, que sabemos que están alentándonos como siempre. El equipo no juega bien por ahí en estas instancias de frenitoria en casa. O sea, sin embargo, también pesa y se nota que es un equipo ganador. Que es una generación ganadora y que sabe jugar estos partidos de frenitoria. Y no siempre se va a jugar bien. Lo importante es que hay que ganar. Hay que poner lo que se tiene que poner y dar todo por esta camiseta.